Atención, atención mi gente, que esto es nuevo. Esto va de los novios para los novios y viceversa, porque en este mundo todos sentimos celos. Desde la compuesta, donde está la gente pueblo, la gente pueblo. Oye tú, yo tengo que hablar contigo, déjame felicitarte por ese chousazo que me hiciste anoche. Oye tú, y qué te pasa a ti conmigo, ya no sé cómo explicarte que con esos celos me tienes al borde. Y escucha bien, relájate, solo es una amiga, cálmate, solo por un like. Y dice, no fue que ella me gustó, que yo le guste también. Relájate, solo es una amiga, cálmate, solo por un like, ese no fue que ella me gustó, que yo le guste también. Nena, si yo no puedo contigo, y deja que seamos amigo a la buena, que si me voy a escondir es peor pa' ti. Relájate, solo es una amiga, cálmate, solo por un like, ese no fue que ella me gustó, que yo le guste también. Y para el fondo que está ahí, que está ahí pegado. Y el futuro de Villanueva, óyelo Diego Vaquero. ¡Acesa! ¡Acesa! ¡Compadre Poncho Fernández! ¡En Pusputa! ¡Oye, chacha! ¡Adriana López! ¡La rusa! Posadaza, con Aguajira en el corazón Manito, Poncho, Salinas, Puro Mister, PUL, PUL, PUL Deime Ramos, a un poquito te quiere hijo Atención, atención, escuchen, escuchen Ven acá, vamos a disfrutar la vida Ya deja de andar peleando, celando y fregando de día y de noche Ven acá, disculpa que te lo diga Quiero ser feliz contigo pero tú no dejas Todos conmigo Relájate, solo es una vida, cálmate Solo por un like, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Relájate, solo es una vida, cálmate Solo por un like, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Nena, si yo no puedo contigo Y deja que seamos amigos a la buena, que si me voy a escondir es peor ¡Más duro! ¡No me vas a ir! Solo es una amiga, solo es una mujer, solo es una mujer, solo es una mujer, solo es una mujer Y de mi corazón, Keiris y Mayra Mayra ¡Ay, ve! Maratara y Evaluna, los amores de mi hermano, cuando vence ¡Juan Javier, José Jorge Lagón y Fiora López! ¡Dice! ¡Y hoy me reboto en mi mi guacha! ¿Y qué tal si te lo digo en salsa? ¡Ay, relájate! Solo es una amiga, calmante, solo por un like Y se mojó, que ella me gustó, que yo le guste también ¡Qué rico! ¡Hasta lunes! ¡Hasta lunes!